I already know what my sense is Fans aseguran que modificaron el tono de piel de la oaxaqueña y Alisha Aparicio saltó de una escuela básica donde daba clases a la fama internacional. En el camino se ha llevado múltiples aplausos pero también algunas controversias amargas. Este lunes la oaxaqueña dominó la conversación por una foto para una campaña publicitaria. La actriz de 26 años es imagen de una compañía de tecnología que envió un mensaje de empoderamiento a las mujeres, sin embargo, muchos de los fans de la actriz que dio vida a Cleo, se quejaron del exceso en el uso de retoque digital. La columnista, Céline Truax comentó de inmediato que había una diferencia significativa en la foto con la piel morena de Yalisha. Yalisha, no dejes que te blanqueen, escribió otra usuaria. Pic.twitter.com barra uno a cinco expo vhxq, don simón, arroba m tuiteando, januari 28, 2019 excelente eeeeeh emigiali. Solo un detalle y una humilde sugerencia, pide siempre que respeten tu rostro y que eso incluya tu orgulloso tono de piel. Yalisha ha roto esquemas desde su participación. Su belleza indígena ha logrado cautivar portadas de revistas de moda importantes como Vanity Fair y Bo.